Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. A sus braseras y flores, que son como talismanes del amor de mis amores, México lindo y querido, si muero lejos de ti. Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, que me traigan aquí, México lindo y querido, si muero lejos de ti. Que me entierren en la sierra, al pie de los maquilleles, y que me cubra esta tierra, que es cuna de hombres cabales, dos de la guitarra mía. Al despertar la mañana, quiere cantar su alegría, a mi tierra, mexicana. México lindo y querido, si muero lejos de ti.